hola familia entonces aquí estamos con otro videíto más en esta ocasión por aquí tenemos a tía blanca y estamos sacando unos unas papitas como siempre van a verme todo lo cocinamos y miren ya está hirviendo el esta papa ya está hirviendo la semilla de verdad miren hoy la vamos a dejar destapada y miren la semilla les pide un olor bien rica sí vamos a dejarla que se cocine así así es mientras seguimos acá papas 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 camotes otra cosa mire y estas papas a ver cómo las conocerán en otros países vas a ver cómo con qué nombre patatas patatas hay partes que en patatas les dicen por lo menos allá en italia parece que tengo una muchacha que se ve todos mis vídeos bendiciones para ti ella dice que a veces allá si abunda esto la papa que nosotros le decimos papa y ella le dice patatas y yo le dije que no sabía cuál era la patata y me enseñó que es la papa y la cebolla dice que abunda de verdad de verdad papas y cuando es tiempo de comer papas casi no sea otra comida solo de verdad y el motate es otra cosa si motate es la muta va a que nosotros le llamamos aquí es que le decimos muta es cierto el motate se parece a la patata el nombre pues no porque no tiene nada que ver nada es como la tátima ah cabal la tátima ah cabal que dice que la no se que la semilla paterna dice que este es que es lucierna nada vos no hemos hablado de vos fíjate nada estamos hablando de vos parece a la a la te gustan los huevos crudos vos no bueno entonces aquí agregamos agüita unas papas y sal saliza sal al gusto sal al gusto y ven que es mucho pero mentira no es mucho uno que a veces la cámara es aumentador es que la sal esta también no no curte como la la fina la fina si esa papa fina si que esa sal fina estamos hablando de papa hay un montón de papa hoy vamos a ir a ponerlo al juego bueno bueno los venimos para este lugar porque mi cocina de leñita que no olvido yo mientras estoy pendiente con mi leña mi cocina de leña y esa cocina si pesa tía blanca el latón si pesa si pero solo si me pudo dilatar un poco vaya miren ahí vamos a hacer el sancoche solo vamos a buscar una zapadera para que taparlo y hierba y ahí le vamos a ir mostrando cuando la papa se estipo así es hay que vamos a esperar otro momentito vamos a esperar otro momentito para poder seguir adelante con el videito y bendiciones a todas las suscriptoras y suscriptores que dios me los bendiga y que siempre están pendientes y viendo nuestros videos verdad así es que les agradecemos mucho y que y que dios me les siga bendiciendo a todos así es que vamos a esperar un momentito para continuar con este video que estas papitas ni se ni como las vamos a hacer tía blanca ahí vamos a buscar la manera de que la hacemos vale bueno entonces vamos a esperar un momentito mas cuita la tapadera cuita la tapadera si chica ya se has mandado si cuando te conviene no pero cuando me pide algo mi mami también de verdad y cuando te pido algo yo no bien no baja bien que 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 no te digo ya se has mandado bueno vamos a esperar un momentito mas para ver como de que vamos a hacer o como vamos a preparar estas ricas y deliciosas papitas bueno entonces ahora si yo creo que ya estamos sacando las papitas por acá para que miren como quedaron vamos a después vamos a dejar que le de un poquito de aire y le vamos a a ir a pelar claro para para a lo que vamos a hacer para proseguir con el procedimiento de las papitas que nos ha dicho tía blanca como las va a preparar pero dijo que ya y vamos a ver bueno ya están están cochadas las voy a pelar, están calientes las voy a pelar y las voy a pedacear y las voy a hacer fritas, vaya pues entonces vamos a esperar un momentito que se enfríe que les dé un poco el aire porque y vamos a hacer otra cosa vaya, está bien bueno, entonces aquí estamos ya por aquí trajimos algo para agarrarlas sí estamos lo que es quitándole la cáscara mire, así ya cocinadita no cuesta mucho quitar la cáscara bueno, pero como estamos hablando de una papa, ¿verdad? porque como que aquí hay dos clases de papa hay una papa que hay, Dios, esa papa mejor se pellizca toda y no se levanta la cáscara pero cuando es propia soloma sí bien bonita y mire y como saben bueno, yo digo que la papa ha de tener su forma quizás la otra, ¿verdad? para que no la confundan ajá la que compra tiene que porque a veces a uno cuando va a comprar le dicen ¿quieres soloma o quieres de la otra? ajá por vos, va a traer una de la otra la otra es muy dura, va ¿dura? y no se puede telar quizás solo para puré de papa sería la otra sí, o para comer así en papas fritas papas entomatadas bueno, ¿y la papa lengua que le llaman? ah, esa es otra esa lengua es profesa para hacerla frita así, rodaje ese ¿a la francesa? ajá ajá y esa es otra que es un gran plashtona son sí pero a veces pero a veces se lo bajan a uno siempre lo dan de otra no, de esa pero a veces no sirve fíjese ah, de verdad la vez pasada cuando vendía compré un quintal no, hombre bote casi todo el quintal porque no me sirvió a ver en qué estará a ver en qué estará que se arruina ajá bueno, vamos a esperar que termine de pelar todas las papitas por acá para luego continuar con este video vaya, miren ahí está pedaciadita ya ahí está pedaciada ahora vamos a sacar esto ajá pero después esto después claro, claro ya te saciamos la papita miren las papitas ricas deliciosas sabrosas agregamos el aceite vaya, miren vamos a dejar que se caliente un poco voy a traer la sándwicha para salir un poquito bueno vamos a esperar un momentito también agregamos un poquito de sal una pizquita de sal no se le echan mucho porque y ahí van a estar rápidas papitas es que así haciéndolos en fuego así en una cosita grande rápido están porque como se aprovecha a echar todo una vez va miren miren que la papadita vendiéndola así en comedor dos papitas y en cara bastante así vamos a esperar para que le den para que se le den vuelta las papitas y vayan viendo cómo van quedando las chicas papitas bueno 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 entonces aquí ya vimos casi todo el procedimiento de las papitas miren ya ya estuvieron miren miren ya después lo que hago yo las hago las pongo de lado en el depósito para que la manteca este se recoja en un solo lugar miren están deliciosas miren las papitas miren así que pues aquí hemos compartido también con ustedes esta bueno no digo esta receta sino que este videíto más verdad así que tía blanca yo creo que pues vamos a pasar para acá y bueno quiero decirles a todos muchas gracias muchas bendiciones por todos sus comentarios sus saludos y todos los buenos deseos que tienen para con cada uno de nosotros así que nosotros compartiendo día con día les decimos saluditos y bendiciones y nos vemos en un próximo video